Hola a todos, Alex al habla, estamos aquí en LetraFay para presentaros una nueva sección, como veis está esto maravilloso, se llama Zona Versus, tendréis aquí a un conocido quizá de vosotros, se llama Chichetto77, y nos va a contar un poco de qué va el tema. Bueno, pues esto es Zona Versus, Zona Versus es una zona patrocinada por Versus Gamers, nos van a enviar productos, tipo esto o esto, que ahora pasará Alex a analizar, y todo lo que nos vaya mandando, pues lo que haremos para nosotros. Todo lo que nos vaya mandando, lo sortearemos. Correcto, todo lo que nos mande Versus se sorteará por nuestros twitters, chichetto, que ya te veo con ganita de echarle la mano, y estará atentos a nuestros canales, esto se presenta aquí en LetraFay, pero vamos a hacer análisis en Zona Versus en los canales de los tres. Chichetto que te veo, javas cascos. Venga va. Y bueno, hoy traemos para analizaros unos cascos y un teclado, por mi parte es el ROCAT ISQ-FX, y tú, ¿qué traes? El QPAC QH90, unos auriculidos muy chulos. Y bueno, como ya habéis escuchado, esto va a ser regalado en Twitter, así que nos podéis seguir. Bueno, como ya habéis visto, yo he estado esta semana probando el teclado ISQ-FX de ROCAT, es un teclado de membrana, como sabéis, yo soy usuario de teclados mecánicos, pero bueno, he estado probando este de membrana. Vamos a empezar por lo que tiene, ¿vale? ¿Qué tiene este teclado? Es un teclado súper completo, tiene de todo, prácticamente. Empezamos por las macro. Las macro son teclas que puedes asociar a combinaciones específicas en videojuegos, muy típicas de los MMO, por ejemplo. Aquí tenemos cinco, y con estas teclas podremos tener muchas más. Con la tecla de REC podremos grabar nuestras propias combinaciones, incluso hacer que la misma tecla tenga varios usos. Tiene las típicas también teclas multimedia, también que están en prácticamente todos los teclados. Tiene retroiluminación, lo cual está muy bien, en 16 millones de colores, al final usaréis los típicos, pero bueno, tiene todos los colores posibles, lo cual mola bastante, pesa bastante poco, lo cual para mí es una novedad. Y ya está, es un teclado súper completo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que no me gusta tanto? No me gusta tanto que tenga el reposamuñecas integrado, porque aunque es cómodo, la verdad, y muy compacto todo, muy sólido, no se puede quitar, y hay gente a la que le puede molestar no poder quitar el reposamuñecas. Y que no sea mecánico, pues a mí me molesta bastante, porque estoy muy acostumbrado. De hecho, dentro de un par de semanas haré una review de varios teclados mecánicos, también enviados por Versus, y obviamente también se regalarán. Y hablaremos un poco de todos los tipos de teclados, tanto mecánicos como de membrana. Pero bueno, este es el teclado Isco FX de Roca, súper completo, y ya está, la única contra el reposamuñecas integrado, y que no es mecánico. Bueno, pues una vez Alex ha analizado el teclado, yo os traigo estos auriculidos, los Q-Pad HQ, QH90, que es como lo leo al revés, y lo primero que me ha gustado de los auriculidos ha sido la presentación. Me ha parecido, vamos, para ir la estiqueta fuera, me ha parecido súper chulo, viene aquí con un mensaje del creador, del fundador de Q-Pad, que, oye, es un detalle que este señor se marque una cartita ahí para nosotros. Vale, la presentación, como veis, está bastante bien, lo tengo ya medio preparado. Bien, pues nada, aquí viene con los típicos conectores, aquí lo vais a poder ver muy bien, os lo voy a dejar ahí, y viene con un montón de archiperres y cacharritos para conectarle. Esto es lo que yo pensé en un principio que iba a ser una tarjeta de sonido, pero es simplemente un dispositivo para controlar el volumen, ¿vale?, con redecilla y para mutear el micro, que viene aquí. Algo que me ha gustado bastante es esto, el micrófono no viene integrado, se puede desacoplar en un momento dado, si no tenéis el botón mute, pues tiráis del rápido y así nadie os escucha lo que no queréis que os escuche. Y luego viene un montoncito de cables para conectar, por ejemplo, a un teléfono iPhone, que esto lo que hace es unir micrófono y auriculares en un mismo conector. Esto, que es un prolongador barra alarador de la señal, y luego otro detallito muy chulo, que es esta bolsita para guardar los auriculares, los auriculidos. Vale, la única desventaja que le veo es el tema de la tarjeta de sonido, y como ventajas, os puedo decir que son muy cómodos. Y este material, muy suave a la hora de utilizarlo. Así que nada, esta caja no trae nada más, bueno, sí, esta cosita, esta cosina aquí, que es para tapar la entrada del micrófono. Ya sabéis que esto, sobre auriculidos, junto con el teclado que acaba de ensayarnos Alex, lo vamos a sortear, tenéis los enlaces pertinentes en la descripción, y como siempre chicos, like, favoritos, comentad, y nos vemos en el siguiente unboxing de Zona Versus.